Santa Teresa de los Andes, la primera chilena en llegar a los altares, es considerada también como la primera Santa Carmelita Descalza nacida en América. Nací en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900. Desde los seis años empezó a asistir a misa diariamente en compañía de su madre. A los diez recibió la primera comunión el 11 de septiembre de 1910. Desde aquel día se propuso comulgar todos los diez y pasar todo el tiempo que pudiese con Dios. Gustaba de quedarse después de la misa rezando y si podía volver por la tarde a visitar al Santísimo lo hacía con sereno entusiasmo. También tenía una profunda devoción a la Virgen María. A los catorce años experimentó la llamada de Dios. Más tarde decidió hacer los tres últimos cursos de estudio bajo el régimen de internado. Es durante este periodo que descubre su llamado a la vida contemplativa como parte de las Carmelitas Descalzas de los Andes. Ingresó al convento de las Carmelitas el 7 de mayo de 1919. No alcanzó a vivir un año en el convento pues murió el 12 de abril de 1920.